La identidad La identidad según Dios. Sean todos cordialmente bienvenidos a este tema. Es el primer tema, tema de las lecturas de familia para este año. La identidad ¿Quién soy que me diferencia de los demás? Las personas empiezan a responder a estas preguntas por sí mismas desde una edad temprana y alcanzan cierta claridad en su juventud. Sin embargo, siguen desarrollándose. Cada generación de filósofos y psicólogos parecen tener sus propias ideas sobre la identidad. ¿Cuál de ellas perdurará mañana? En la Biblia tenemos al consejero más competente, nuestro Creador. En su palabra, cada uno puede encontrarse, descubrirse, maravillarse y aceptarse. Al mismo tiempo, se trata de estar junto a otras criaturas únicas. ¿Qué es exactamente la identidad? La palabra identidad procede del latín idem, que significa igual, lo mismo. La identidad humana significa conformidad con uno mismo, y es la expresión del carácter distintivo de una persona. Identificarse significa reconocer a alguien de manera inequívoca. ¿Quién soy yo? Ningún espejo muestra lo que realmente define a una persona, puesto que lo que más importa son sus pensamientos y deseos, sus intereses y preferencias, su temperamento, sus tones y habilidades, su lenguaje y acciones. El espejo apenas refleja la huella dejadas por la socialización, las experiencias y la influencia de los demás. Los miedos y preocupaciones, las esperanzas y los planes no son revelados por la imagen del espejo. Lo que no es inmediatamente reconocible, parece ser el factor decisivo. El temperamento, el carácter y la personalidad en general. Queremos definir los conceptos que rodean la identidad. El temperamento se entiende como la experiencia interior de una persona en respuesta a su entorno, y derivado de ello, su comportamiento. El carácter describe los rasgos mentales y emocionales de una persona, que pueden ser innatos o adquiridos, determinan su comportamiento y conforman su personalidad. Personalidad y carácter se utilizan a menudo como sinónimos, pero hay sólo un modelo, a semejanza del cual debe formarse el carácter humano, el carácter de Cristo. Como suma de todas las características y rasgo, la individualidad de una persona es única e inconfundible. Todos estos componentes desembocan en la identidad, que también pregunta, ¿a qué grupo pertenezco? Como definición abreviada, podemos decir que la identidad es la suma de las respuestas a la pregunta. ¿Quién? ¿Qué? ¿Y cómo soy? ¿Y dónde estoy? Cada uno de nosotros tiene una individualidad y una identidad que no pueden ser sometidas a la de ningún otro ser humano. Como individuos somos obra de Dios. Carta 92, 1895 A cada uno, hombre y mujer, Dios le ha dado una identidad, una individualidad. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestra identidad? En las primeras páginas de la Biblia aprendemos lo más importante sobre nuestra identidad. Y creó Dios al ser humano, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Génesis capítulo 1 versículo 27 Somos una criatura de Dios, concebida, dotada y equipada de manera única por nuestro Padre Celestial. Podemos expresarlos como el Rey David. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Salmos capítulo 139 versículo 14 Nuestro ser está enraizado en el plan de Dios. Independientemente de las diferencias que sentimos y tenemos, todas las personas somos iguales. Dios no planeó ninguna clasificación según el origen, el color de la piel o el sexo. ¿Cómo te imaginas a Adán y Eva? Sí, eran perfectos. ¿Pero qué significa eso? ¿No tiene cada época y cada nacionalidad su propia idea de la perfección y corre el riesgo de levantar muros y marginar a quienes no se ajustan a un supuesto ideal? El hombre se fija demasiado en las apariencias exteriores, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 Por eso, las personas no deben buscar su identidad al margen de sus valores interiores, ni en sí misma ni en los demás. El hecho de que nuestra identidad concierne a nuestro ser interior queda demostrado por este testimonio. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorificado, su identidad será perfectamente conservada. Los primeros seres humanos perdieron su perfección, su identidad sin pecado, a causa de su caída por la desobediencia. La identidad que Dios ha ofrecido a las personas desde entonces incluye el perdón de la transgresión y una vida en la lucha contra el pecado. Todas las personas siguen llevando algo de la imagen de Dios en su interior. La identidad de Dios incluye su libre albedrío con capacidad para decidir. La imaginación y la creatividad también están estrechamente vinculadas al acto de la creación. Incluso las personas que basan su vida en otras cosmovisiones conservan estas características de identidad. Sin embargo, olvidan a Dios como su fuente. Nuestras capacidades y habilidades, experiencias y tareas, nuestro entorno vital y nuestros semejantes, el matrimonio y la familia, nuestra condición física y otros detalles, influyen en nuestra identidad y la conforman. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que hace todo en todos. Pero a cada uno le está la manifestación del Espíritu para que sea útil. El escritor ruso Dostoyevsky reconocía Amar a una persona es verla como Dios quiso que fuera, siguiendo el espíritu del mandamiento de amar al prójimo como te amas a ti mismo. Podemos decir, solo puedes amarte a ti mismo cuando te ves como Dios quiso que fueras. Nuestra identidad como cristianos debe desarrollarse a la luz de la Biblia, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena hora. Obra Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, 20 Los cristianos mostrarán un carácter santo y sus acciones e impulsos serán motivados por el Espíritu Santo. S.T. 6 de agosto de 1912 En resumen, podemos decir de nuestra identidad cristiana. Todos somos una criatura de Dios, pero se nos invita a ser más. Podemos reconocer que somos propiedad de Dios y como nueva creación, con nuestra conversión, somos sus hijos. Somos pecadores perdonados si llamamos a Jesús nuestro amigo y somos redimidos a través de Él. Para otros somos sal y luz, embajadores de Dios y epístola de Cristo. Como ciudadanos del cielo, esperamos el regreso de Jesús y la vida eterna. Somos amados por Dios, deseados y valiosos para nuestro Padre celestial. Identidad de género Todo lo que es exagerado se convierte rápidamente en desequilibrio. Actualmente parece difícil para muchas personas encontrar su identidad, especialmente en lo que se refiere al género. El tema ocupa un lugar importante en los medios de comunicación, la sociedad y la educación de los hijos. No intentaremos aclarar aquí el problema ni desde el punto de vista médico ni psicológico. En su lugar, deberíamos atender a un consejo que tiene casi tres mil años. Te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. En Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 5. Cuando los primeros humanos surgieron de la mano de Dios, la calificación de su calidad fue bueno en gran manera. Adán y Eva, hombre y mujer, eran perfectos en todo su ser. Todo lo que Dios había hecho era perfecto en su belleza y nada parecía faltar en la tierra que Dios había creado para lograr la felicidad de Adán y Eva. Parece cada vez más difícil desarrollar una identidad masculina o saber cómo podría ser. ¿Suave o macho? Nuestra sociedad trabaja con extremos y clichés. A veces hay demarcaciones tajantes entre los sexos, luego se niegan todas las diferencias. Cada vez más los jóvenes sufren psicológica y físicamente en su proceso de autodescubrimiento y desarrollan, por ejemplo, un trastorno alimentario. Los viejos conocimientos se confirman hoy. Los niños y las niñas se desarrollan de forma muy diferente. Dios nos dio su palabra para dar a los jóvenes inteligencia y cordura en Proverbios capítulo 1, 4 al 20. La Biblia disipa las ideas con las que generalmente se identifica a los chicos y a los hombres. Características como Duro Insensible Impulsivo Agresivo Irresponsable Negligente Con el deber Son cosas que a los ojos del mundo pueden dar la imagen de un chico completo. Pero no es así como la Biblia describe a un hombre conforme al corazón de Dios. En primera de Samuel capítulo 13 versículo 14 aprendemos que el reinado de Saúl no sería duradero. Dios escogió un hombre conforme a su corazón porque Saúl no guardó el mandamiento de Dios. Un hombre según el corazón de Dios es uno que es obediente a Dios. Esa debe ser la meta de la identidad de nuestros hijos, que lleguen a ser hombres según el corazón de Dios. Sé fuerte y pórtate con valor. Guarda los preceptos del Señor tu Dios. Anda en sus caminos. Primera de Reyes capítulo 2 versículo 2 3 20 ¿Qué deben aprender exactamente los muchachos? La mansedumbre y la humildad para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 13 al 20 Todas las facultades de la mente y del cuerpo deberían ser ejercitadas en forma activa para que los jóvenes puedan llegar a ser hombres y mujeres fuertes y bien equilibrados. Ser mujer con alegría. El pasado y el pasado y el presente se caracterizan por la opresión de la mujer. Las experiencias y sentimientos de muchas mujeres van desde la incapacitación y la privación de derechos hasta la percepción de ser menos valiosas y las injusticias en la vida familiar, en el mercado laboral y a veces también en la iglesia. Las niñas siguen buscando pautas, preguntándose por los valores y soñando con una vida feliz. Pregunté a la iglesia, a niñas y mujeres de diferentes edades, ¿Quién de vosotras ha pensado alguna vez, o ojalá hubiera sido un chico? Casi todas respondieron afirmativamente. También veo aquí una responsabilidad de parte de la iglesia. Cuando nací, mi abuela dijo, Es sólo una niña. ¿Me vio así Jesús? ¿Cómo pude experimentar de niña y adolescente que Dios había creado algo maravilloso cuando me creó? Mis padres me demostraron cuánto me querían. Nunca les oí decir, En verdad queríamos un hijo y entonces llegaste tú. Más tarde, cuando escuché los relatos bíblicos y los leí yo misma, me di cuenta de cómo Jesús percibía a las mujeres y les mostraba que era su Salvador, que las amaba. Una mujer fue la primera en enterarse de que el Mesías vendría pronto a este mundo como un niño pequeño. María, ella misma, resumió cómo debemos comportarnos con Jesús. Haced lo que Él os diga. Fueron sobre todo mujeres las que estuvieron al pie de la cruz. Y fueron mujeres las primeras que se comunicaron con el Salvador resucitado. La predicación cristiana comenzó con las mujeres. Pude considerar todo esto cuando me reconocí como mujer. Como mujeres no somos ni la sombra de un hombre, ni una pálida copia. Somos especiales y valiosas. Yo soy y tú eres creada con tantas habilidades, con dones y posibilidades, tanto mentales como físicas, con imaginación y sueños, empatías, emociones y humor, con la capacidad de tomar buenas decisiones y seguir los caminos de Dios. Jesús quiere que reconozcamos nuestras tareas, seamos creativas, asumamos responsabilidades y tengamos éxito. Dios no quiere que te resulte difícil vivir como mujer. Al contrario, podemos ser agradecidas y encontrar nuestra identidad en Cristo. Él es nuestro Creador, compañero, amigo y Salvador. El Salvador nos da una identidad que nos permite estar alegres. No lo olvides nunca. Eres una idea maravillosa de Dios. Jesús quiere pasar la eternidad contigo. Atrévete a desarrollarte en tu familia y en tu barrio como la mujer que Dios ha imaginado que eres. Aferrarte a Cristo en cada situación, porque Él te da tu identidad como hija suya. No iguales, sino de igual valor. Hombre y mujer los creó. Génesis capítulo 1 versículo 27 Adán y Eva creados a imagen de Dios Tenían ambos los rasgos de lo divino. Sólo la caída en el pecado destruyó la armonía y creó una división. Si Dios creó a mujeres y hombres como homólogos, entonces ambos pueden encontrarse a la misma altura. Cuando clamamos sobre la cuestión del sábado y la reforma sanitaria, id al jardín del Edén. Entonces, también en la cuestión de las relaciones de género, id al jardín del Edén. Ved con qué amor pensó Dios sobre la relación entre el hombre y la mujer. Cumple esta voluntad de Dios y puede que hoy ya tengas un pedacito de cielo en la tierra. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarlo como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y huyada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, ella era su segundo yo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos vosotros soy uno en Cristo Jesús. Galatas capítulo 3 versículo 28 al 20 Los hombres y las mujeres no somos iguales, sino de igual valor, no aburridamente iguales, sino interesantemente diferentes, no separados el uno del otro, sino complementarios. Somos singularmente diferentes, por eso, aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó, para la gloria de Dios. Romanos capítulo 15 versículos 7 y 20 Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Por qué esta dicotomía? Hombre y mujer los creó. Génesis capítulo 1 versículo 27 al 20 Ni sólo el hombre, ni sólo la mujer, pueden reflejar la imagen de Dios en su plenitud. Ambos son necesarios para que por medio de sus diferencias se complementen y lleguen a reflejar la imagen de Dios. No se trata tanto de diferencias físicas como de todo el ámbito espiritual y mental. Las mujeres no son hombres con la función adicional de dar a luz. Dios ha creado a las mujeres en su totalidad, incluyendo sus pensamientos, sus sentimientos y forma de actuar, de forma tan única como a los hombres, no menos valiosa. Quien se valora a sí mismo sabe cómo puede ser de ayuda a otros. Este conocimiento nos impulsa a ser empáticos y es necesario para que el amor al prójimo se llene de obras de amor, como escribe Juan. Amado mío, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Ayúdense mutuamente a desarrollar su identidad a la luz de Dios y a descubrir su personalidad única. Amén. 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 Gracias por ver el video.